Cuando me fui en silencio De ti tierra dorada Con profunda tristeza veía morir Tu imagen como una estrella lejana Un adiós hoy osando con el alba de ti Cediendo a los inmensos a panel de aventura Por otros horizontes un día te dejé Llevando en mi mente recuerdos que aún perduran De la patria lejana que nunca olvidé Después de veinte años que danzan inclementes Sobre mi vida errante o lleno de emoción Vuelvo a pisar tu suelo y a respirar tu ambiente Cuna de mi infancia y de mi primera ilusión Al retornar de nuevo a tu tibio regazo Callao' de mis ensueños hace yo renacer Mi vida entre recuerdos que acuden a mi paso Por tus calles amigas que me hablan de mi ayer Mi vida entre recuerdos que acuden a mi paso Por tus calles amigas que me hablan de mi ayer Después de veinte años Que danzan inclementes sobre mi vida errante o lleno de emoción Vuelvo a pisar tu suelo y a respirar tu ambiente Cuna de mi infancia y de mi primera ilusión Al retornar de nuevo a tu tibio regazo Callao' de mis ensueños hace yo renacer Mi vida entre recuerdos que acuden a mi paso Por tus calles amigas que me hablan de mi ayer Mi vida entre recuerdos que acuden a mi paso Por tus calles amigas que me hablan de mi ayer Por tus calles amigas que me hablan de mi ayer Go, 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 gogo, go, 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 go go, 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 go,